La personería del municipio de Arauca viene haciendo acompañamiento a los líderes comunales y sociales que han recibido amenazas por parte de los grupos al margen de la ley. La Fiscalía es la encargada de realizar las respectivas investigaciones. Bueno, desde la personería hemos hecho acompañamiento responsable a cada uno de los procesos que se vienen manejando, los homicidios que se han presentado, se ha manejado con Fiscalía, en la cual nos han mencionado que la investigación sigue en curso. No sabemos por medio de qué tipo se han presentado los homicidios, amenazas, si fue por actuar de sus funciones o por algún tipo de atraco o demás. Eso está en investigación. Sin embargo, nosotros hemos estado muy pendientes como Garantes Ministerio Público y Garantes de Derechos Humanos en poder verificar y llegar hasta el final de conocer de primera mano cuáles fueron esas, digamos, qué fue lo que sucedió en realidad y cuáles fueron las causas que llevaron a estos homicidios. El personero de Arauca manifestó que desde el mes de marzo que asumió la personería, varias amenazas se han recibido por parte de líderes sociales. Actualmente, desde el primero de marzo que estoy en el cargo como personero, he conocido de forma verbal, no he recibido las amenazas a través de las, digamos, de las declaraciones que recibimos nosotros como Ministerio Público. Hemos recibido más de 10 amenazas que han recibido los líderes, perdón, hemos recibido ya los líderes, nos llaman, nos mencionan, líderes de la vereda Monserrate, líderes de la vereda Los Pechos, tenemos líderes en la zona de Pescadito, en la zona de Barrancones, que me llaman, me mencionan, que han tenido, pues, han sido amenazados. En las que hemos recibido, nosotros le hemos dado el correspondiente traslado a la Fiscalía, de igual manera a los correos habilitados. En algunos hemos ido avanzando, se han llevado a la UNP para que se continúe con este proceso. Ese ha sido como el acompañamiento por parte del Ministerio Público que hemos realizado a estas solicitudes y a estas manifestaciones que han realizado estos líderes sociales. La protección para los líderes es muy compleja, porque los estudios los hace la Unidad Nacional de Protección para brindarle seguridad. Digamos que los requisitos que observan y se evidencian por parte de la UNP, ellos entran a hacer una investigación más exhaustiva, mirando el riesgo, el nivel de cada uno, ellos lo tienen allá clasificado. Yo creería que estamos en una zona bastante compleja, bastante delicada, la presencia de grupos al margen de la ley, las disidencias. Eso genera un riesgo mayor en cada una de estas amenazas. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha pulcritud en cada una de estas investigaciones, porque evidentemente estos líderes sociales, quienes trabajan en pro de la comunidad, quienes día a día vienen trabajando y desarrollando actividades en busca de beneficios para la comunidad, pues se van a encontrar con este tipo de problemática. El llamado es para que las entidades, los entes, la Fiscalía, la UNP, pues entren a respaldar cada una de estas solicitudes y que de la mano de la personería podamos buscar de la mejor manera una ayuda para esta situación que se viene presentando. Según el jefe del Ministerio Público, hasta el momento no se conocen de las amenazas contra la presidenta del barrio Miramar, Frontera y Santa Fe. No, hasta el momento, como les explicaba al comienzo, no tenemos la información precisa, debemos respetar el procedimiento que está manejando la Fiscalía. Hasta el momento no se ha evidenciado, no nos han mencionado, bajo cuáles fueron las causas que conllevaron a los homicidios de estas personas, pero eso está en investigación y será la Fiscalía que en su momento nos indique cuáles fueron los medios que se utilizaron para llegar a esos homicidios. La personería municipal de Arauca seguirá realizando seguimiento a todas las amenazas de los líderes comunales del municipio de Arauca.